El Amor El Amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante Mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Pienso en el día En que te conocí Estabas caminando Junto al mar Cuando yo te hablé Veniste hacia mí Ahora siempre juntos Vamos a andar El Amor de mi vida eres tú Mi único amor Siempre serás Mi amiga, mi amante Mi esposa eres tú Mi único amor Siempre serás Ahora lo que quiero Es que seas tú feliz Y que puedas Y que puedas siempre sonreír Deseo que Dios Deseo que Dios sea Siempre junto a ti Y que tengas Tu amor Siempre serás Siempre serás El Amor de mi vida El Amor de mi vida eres tú Amor de mi vida 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 Amor de mi vida